¡Uy! Pedro, Pedro. ¿Qué pasó, gordo? ¿Lo arraste? ¡Uy! ¡Pedro, Pedro! ¡Pedro, Pedro, Pedro, Pedro! ¡Pedro, Pedro! Pedro, yo no quiero decir nada, pero estaba nublando. No, no, sí lo erró. No estaba nublando. Lo erró, lo erró. ¡Ah! Vos abajo tenés la camiseta. ¡Ahí, Mariano, ahí! ¡Que dice Pablo! ¡Uy! ¡Ahí, ahí! ¡Mandado adelante, Pedro! ¡Pedro! 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 ¡Mira lo que es eso! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Yo estoy dejando la mía! ¡Quiero dejar este! ¡Uh, boludo! ¡Quiero dejar este! ¡Qué peda!